Hola chicos, ¿cómo están? Soy Juliana Lepoliti. Los quería invitar a todos este 28 de abril al Teatro Vera, 21 a 30 horas. Vamos a estar con los chicos de Los Nuevos Valores, presentando nuestro primer material discográfico, Raíz y Vera. Los espero a todos y sigamos difundiendo nuestra cultura.